Si usted ahora mismo vuelve a cantar, cantemos con fe, que este poder es sin y no es, pero no hay ningún poder, más grande que en Jesús. Vamos siempre a movernos con fe, vamos a creer que el maestro en esta mañana, con la fe suya, va a hacer obras, va a hacer lo que usted desea en su corazón. Se va a ir enfermedad, se va a ir debilidad, yo quiero que cantemos un poco, otra vez, vamos a cantar con fe, el maestro que está en el cielo, que está en usted, vamos a cantar con fe, porque al que cree, todo es posible, al que cree, todo es posible. Si usted ahora mismo vuelve a cantar con fe, que está en usted, vamos a cantar con fe, que está en usted, vamos a cantar con fe, que está en usted. Si usted ahora mismo vuelve a cantar con fe, que está en usted. Si usted ahora mismo vuelve a cantar con fe, que está en usted, vamos a cantar con fe, que está en usted. Si usted ahora mismo vuelve a cantar con fe, que está en usted, vamos a cantar con fe, que está en usted. Si usted ahora mismo vuelve a cantar con fe, que está en usted, vamos a cantar con fe, que está en usted, vamos a cantar con fe, que está en usted. Si usted ahora mismo vuelve a cantar con fe, que está en usted. Si usted ahora mismo vuelve a cantar con fe, que está en usted, vamos a cantar con fe, que está en usted.